Lo que es la línea de oro por parte del equipo de Malvinas Tenemos disponible por ahí un Popolankupa Que puede ser un factor determinante a la distancia contra la Wanwan Vamos a ver si de pronto pueden tomar esta decisión Porque ya buenos tiradores han sido bastante baneados Lo que es la Melisa, lo que es el Cloud Que por lo pronto ahora sí lo acompaña a Popolankupa No la quiere ver Y ahora flecha a pensar ¿Qué tirador puede causarle esta molestia a Wanwan? Y más a distancia porque ya sabes que si de pronto no tienes como esa cualidad Paquito y directamente Julian Te pueden alcanzar en un copo que ni siquiera te puedes dar cuenta Esto no sé si sea la mejor opción que está teniendo el equipo de Malvinas Recordemos que Batrix sí, es cierto Tiene algunos ajustes que le benefician en unas armas Como lo que es Nibiru Lo que viene siendo la metralleta El DPS y la Ultimate han tenido un incremento de daño Y podría ser que por ahí Joel Kru pueda defenderse contra Adrian En algún tipo de entrada Pero Adrian puede llegar a tener un poquito más de agilidad Con lo que es la primera habilidad No estoy muy seguro Si Batrix sea la respuesta Esto ya lo resolverán ellos en la línea de oro Pero en niveles y en cuestión de experiencia del desarrollo de personajes sobre esta línea Adrian está teniendo un poquito más de ventaja por la comodidad del héroe Y porque pues prácticamente sabemos que es muy, muy bueno manejándose durante todo el tiempo Sobre la línea de la ganancia del oro Vamos a ver cuál va a ser mi selección Matilda estará jugando en el campo de batalla Y ahora Sorpresa señores Cambia a Warlord totalmente a un modo mucho más agresivo-defensivo Recordemos que la combinación de estos dos personajes es prácticamente presagio Donde veamos a un Barats Vamos a ver a Matilda Debido a que Barats, como ya lo he repetido en muchas ocasiones Tiende a sobreextenderse Tiende a arriesgarse Es una de las características de este héroe Poder extenderse Y que Matilda pueda sacarlo de problemas en momentos precisos Prince France estará prácticamente ahí teniendo una selección importante Tenemos un poquito de fragilidad en lo que es la alineación de Malvinas Algún jungla que pueda tener una buena resistencia o combatiente Que le pueda otorgar estas características No sé si de repente algún tanque jungla como Vaxia vaya a ser una de sus opciones O posiblemente algún asesino directo como Link para poder moverse mucho más libre Podrían ser de sus prioridades Para mí, un combatiente que pueda otorgarle la resistencia en algún tipo de entrada Podría ser factible Pero no más, señores No es Link Decide llevar al matador real, señores Al buen Lancelot El cual hará acto de presencia en la alineación de Malvinas Gaming Recuerden, señores En este juego Gana Perú No importa lo que pase Gana Perú, mi estimado Gracias, mi estimado Fletch Clásico peruano Esperemos que lo puedan hacer bastante bien Siento yo, Fletch y Lucky Por bastante responsabilidad por parte de Phobius Porque también se llevan a una Matilda Un poco más de Dash Barats Que ya sabemos que no tiene este desplazamiento con sus habilidades Pero al utilizar la habilidad La pasiva de la segunda de Matilda Le da este desplazamiento Y puede volver a activar la ulti de lo que es el Phobius Buscaría, me imagino yo, el equipo de Warriors Desequilibrar o distraer más al Phobius Para que gaste sus recursos Y que la Wanwan un poco más a distancia pueda Desbloquear su Ultimate Y participar más en las TFs Todavía no lo sabemos Ellos son los que alcanzan a tomar las decisiones en el campo De la tierra del amanecer Y les presento también nuestro compañero de mesa de caster Zlaki Casteándonos esta primera partida del Clásico peruano Ahí está, muchas gracias Zed y Fletcher por el pase Y pues bueno, como bien mencionaba El primer veo tres del día de hoy El primer mapa Entre estas dos escuadras Que están a la mitad En la tabla Vamos a ver en la parte izquierda La escuadra de Warriors Team Mientras que en el lado derecho La escuadra de Malvinas Gaming Vamos a ver a Darken junto con Leito Moviéndose en la línea central Harley ahí se compromete Haciéndole muchísimo daño a Darken Que tiene que retroceder aquí Cuidado porque Steve se compromete un poco Son tres héroes Por parte de la escuadra de Warriors Team Que se encuentran en la línea central Mientras tanto ¿Qué tenemos en la línea inferior? En la línea de la experiencia Vamos a ver a Shin Que se están enfrentando en contra de Dragón Shin que comienza a moverse Ya tiene nivel 3 Vamos a ver que puede terminar generando con ello Tratando de jugar bajo las sombras Dando información posiblemente De que por ahí puede estar alguien De los chicos de Malvinas Gaming Ambos equipos no quieren ser agresivos Están jugando de manera un poco más cautelosa Solamente tomar objetivos Ir un poco a la jungla Vamos a ver aquí Prince Franz ya con nivel 4 Va directamente en contra de Adrian A retroceder nada más Y pues Juan tiene que correr de aquí Porque si no Hubiera caído directamente En manos de Prince Franz Se ve a la escuadra de Malvinas Gaming Que pues optó por un Por querer llevarse el tiro En la parte superior Pero no fue suficiente Leito por su lado A retroceder Harley se queda con la mitad de vida Prince Franz Que trata de ayudar a su compañero Y pues nada más ¿Qué tiene que hacer Harley? Retroceder E irse a su base Ahora sí La Tortuga Acaba de salir Y vamos a ver Qué equipo lo va a terminar tomando De primera opción Veía por ahí Que la escuadra de Warriors Team Y quiere tomar Quiere capitalizar ello Se va a terminar Llevando la Tortuga A la escuadra de Warriors Team Y ahora va a ir directamente En contra del dragón Pero no El objetivo Muy claro Por parte de la escuadra De Warriors Team Así que pues inician Con el pie derecho No el kill Pero si te llevas Una Tortuga A inicios de partida Algo relevante Para los chicos De Warriors Mi estimado Frecha Sí Un movimiento Muy estratégico Warriors De poco a poco Ha demostrado Un poquito más De control en el área Más de control en el juego Si bien no se está Sobre extendiendo No está tratando De entregarse Mucho Para que el equipo No vaya a tener Un poquito de ventaja Malvina se caracteriza Por una vez Que logra castigar El posicionamiento Del enemigo Comienzan a hacer objetivos De momento Por ahí se le ha complicado Un poquito a Aydran Recordemos que 1-1 durante el early game No tiene la velocidad Necesaria Ni el desplazamiento Como para poder Hacer una kill directa A menos A que el enemigo Se sobreexponga Así que Aydran Está tratando De canalizar muy bien El mantener Las torres congeladas A un punto neutro Y de esta manera Poder parmear Mucho más seguro Por otro lado Malvinas Gaming Está jugando bastante bien La rotación Con Harley y Steve No hay mucho daño Por parte de estos dos héroes Al igual Son héroes ya de mid Late games Pero Sí tienen que estar muy atentos A las enteras Que estará haciendo Freeze Brand Porque la buena iniciación De Freeze Brand Contra Aydran En el minuto cero De partida Literal Bueno durante el minuto Uno veintitantos Fue muy amena Esto hace que Aydran Pues pierda parte De su form Y experiencia Que jalón le mete a Steve Soya no se preocupa mucho Sabe que retrocede Sí Pues prácticamente Están sufriendo Un daño tan severo Y lo importante Es que el equipo de Warriors Como lo había comentado No se está aventando No está viendo No está rescatando A lo loco Sino que está contemplando Hacer unas entradas Como lo acabamos de ver Yo como parpadea Lo hace bastante bien El daño es contundarse Soya se está llevando A Joe Crew A pasear Se traga un héroe Lo escupe duro Contra el muro Steve tiene problemas Se van a llevar directamente La kill El equipo de Warriors Están empezando a invadir Ya la privacidad De Malvinas Gaming En la zona de top Y con esto Joe Crew Créanme Que queda bastante Bastante desnivelado A lo que acaba de suceder En el campo de batalla Importante recalcarlo Mi idea Una vez que se tiene Una ventaja En la línea del oro Es suficiente Para poder empezar A tener un poquito Más de fuerza En cuanto al tirador Que haya ganado Parte de la experiencia Y peor aún Cuando tu equipo Va a asegurar una tortuga Como lo acaba de hacer Soya Bien jugado De Warrior Steve Quien está teniendo Un control bastante Impecable En la cuestión De los objetivos Y sus rotaciones Así es Mi estimado Fletch Ojo con esto Lacky también Por el tema De que Malvinas En esa TF Donde alcanzabas A castear Mi estimado Fletch El tema Cuando no alcanzó A gastar la ulti Steve La tenía como tal Disponible No la gasta Y ahora lo entiendo Pensar Bueno La vamos a guardar Para la tortuga Pero también Pierdes la tortuga Un objetivo Bastante claro Te vas quedando Poco a poco Sin oro Ya casi 2k de oro Diferencia aproximadamente Bueno un poquitico más Ya más de 2k Diferencia a favor Del equipo De Warriors Y ojo Dos asistencias Para Adrian Empieza a tornarse Un poco más Con oro El equipo de Warriors Y esto le puede complicar Un poco La tranquilidad Al equipo de Malvinas A lo largo de la partida Inverte Invierte como tal Lo que son las líneas Sube Lo que es el Pobius Baja Lo que es Beatriz Se lleva por aquí También la torre En la línea superior En manos Y señores de Shinga Empieza a empujar La línea media Por parte del equipo De Warriors Que quiere llevarse Lo que es esta torre A ver si de pronto Entra Leito Con el derribo No alcanza a conectarse Alejarle Muy bien Librado Deive Esquivando la ulti De Soya No se quiere meter En problemas Buena defensa Por parte del equipo De Malvinas Que no quiere perder Lo que es la línea De mida Y quiere seguir Dependiendo Esta misma 30 segundos Para que salga La siguiente Tortuga Debajo del agua Empieza como tal Todo el poke Llegó a la torre En la línea inferior Viene la visión También de Stringa Se da cuenta Que viene corriendo A intentar llevarse Un buen derribo aéreo Leito 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 Mandando a dormir A Carly Que buen daño Alcanza A conectar No le da opción De nada Viene por aquí También dragón Alcanza También a tirar Lo que es Al menos Algo de susto En la línea De mida Para que no se acerquen A su torre Disponible la tortuga Ahora si Y esto puede Que se lo pueda llevar El equipo de warriors Que tuvo una mejor Iniciación Empieza a tornar Buenas características En el campo De batalla Mi estimado Lucky Juega muy agresivo Por ahora Y no creo Que cesa Esta intención Pero ya conocemos También a Malvinas Sabemos Malvinas Que puede hacer A lo largo de una partida Y esto apenas Tenemos casi 7 minutos Mi estimado Lucky Es que se ha visto Mi estimado De partidas En las cuales Estaba la escuadra De Malvinas En la misma posición No es un estilo De juego Que ellos estén acostumbrados Ya le hemos Bueno En la entrevista Del día de ayer Steve nos mencionaba Que ellos Se acomodan a la partida Si saben que Los primeros minutos No son a favor de ellos Pues esperar nada más Porque luego El potencial Que tienen ellos Está más enfocado A un late Entonces En esos momentos Warrior Team Lo que está haciendo Es presionar Porque saben Que tienen el dominio En la partida Y no van a bajar Las revoluciones El problema Que va a ser Cuando la escuadra De Malvinas Gaming Consiga los timings Suficientes Con los ítems Y con las habilidades Para lanzarse En contra de la escuadra De Warrior Team Créeme que lo va a hacer Ahora Solamente está esperando Uno que otro Errores sobre extensión Porque al querer ser agresivo Puedes O sea Puedes cometer este tipo de errores Ya ya está Cuidado Va a ir en contra De Darken Al final de cuentas No les termina saliendo Muy bien la jugada A la escuadra De Malvinas Gaming Que se encontraba Bajo las sombras Cuatro de ellos Se encontraban En la parte de medio Zoya por su lado Queriendo ir directamente A la estructura Llegó el momento En el cual La escuadra de Malvinas Gaming Ya debe de jugar De a cuatro De a cinco Por el hecho De que también La tortuga va a terminar saliendo En cualquier momento Y cuidado Porque aquí El detalle Va a ser Quien tome este objetivo Claro La estructura en medio Es que es el objetivo De la escuadra de Warrior Team No se mueven de aquí Saben que quieren ir directamente En la Marte Central Y aquí Vamos a la jungla de Niga Vamos a tratar Llevan la parte superior Pero no Comienza la acción En la parte de top Vamos a ver Printfra que se mete Como en su casa Dragón que se compromete también Tanqueando todo el daño Uno que otro Se sobreextiende Eidrian a retroceder Leito hace lo suyo Y aquí Como ya la escuadra De Warrior Team Toma otra cara Que ahora Los que son agresivos Son la escuadra de Malvinas Gaming Ya nos estamos enfocando Casi los nueve minutos de juego Donde la diferencia Dicen el valor Del loro No es mucha Tampoco son solamente 4K de diferencia Y ahí está Disculpen El lore Que termina saliendo En la parte inferior Vamos a ver Quien lo va a terminar tomando Al parecer Van a ser los chicos De Warrior Team Pero van a darles A cada final ¿Quién? ¿Warriors? O Malvinas Gaming Aquí es donde se inicia Darken Cuidado Puede terminar cayendo Pero no Al final de cuentas ¿Quién va a terminar muriendo? ¡Chin! Se termina yendo Para la casa Y ahora El factor numérico Es muy importante El escuadra de Malvinas Gaming Todo objetivo Leito que retrocede Parpadeo Tiene que alejarse Pero no Dragón En el 1 contra 1 Pero ahora se va a terminar Llevando Sin problema alguno El lore No es mejorado El lore Pero igual El lore te va a dar una apertura De querer ir De querer ir Por alguno De tus postes Y ahora si Leito que se termina muriendo También Aquí son dos bajas A favor De la escuadra de Malvinas Gaming Y con ello Mi estimado Flecha Recuperamos Un momentum del juego En un par de diferencia Ahora Es de Un K Igual a favor De la escuadra de Warrior Team Pero emparejamos El marcador Y tan solo En esta pelea La toma de objetivo La toma de ir por el Lord Les favorece muchísimo A la escuadra de Malvinas Gaming Y como te mencionaba Solamente Es cuestión de tiempo Cuestión de Reorganizarse Y pues Este tipo de equipos Como Malvinas Gaming Sabe cuál es El momento exacto De pelear Sabe cuál es El momento exacto De defender Así que vamos A seguir con la partida Porque aquí Vemos que las revoluciones Se acaban de bajar Por parte de la escuadra De Warrior Team Malvinas Gaming Tiene que ser El lore Comienza a presionar En la parte de abajo Vamos a ver si la escuadra Malvinas Gaming Opta por entrar Por la estructura Porque la estructura Poco a poco Comienza a desgastarse Cuidado ahí está Dragon que se compromete Shin que casi termina cayendo Y ahí está La estructura termina Cediendo Pero cuidado Porque Zoya Casi ahí Papá solito Zoya contra los cinco No pudo hacer mucho Y aquí Objetivos claros Y la partida Toma otro rumbo Mi estimado Flecha Costa de lo que estabas hablando Late game Algo muy importante Tomar en cuenta Faramis es un héroe Que posiblemente Si en el early game No tiene tanta agresividad El late game Será la cobertura Del mismo Se posiciona muy bien Malvinas Gaming Comenzaron a trabajar algo Que es compactarse O jugar contra las cuerdas Esto es una técnica Como en el Literal como en el boxeo Usas las cuerdas Para poder evadir Y no cansarte tanto El equipo de Malvinas Gaming Utilizó muy bien Sus recursos Vendió las torres Que debían de vender Para poder capitalizar Correctamente Lo que es el loro Para poder tener Esta posición Que están teniendo Justo ahora Warriors team Vuelve a cometer El error de Sobre extenderse Y sobre confiarse Y aquí las cosas No pintan nada bien Recordemos que Late game Con tanto sustain En manos de Steve Complica demasiado el juego Y si por alguna razón Algunas de las habilidades Están en ventaja En manos del equipo de Warriors Valentina y Harley Estarán resolviendo Esa diferencia Cosa que hasta el momento Ya está funcionando Muy bien A pesar de haber sido Un lore no mejorado Observa como Empataron Inclusive Mejoraron su posición Con lo que fue Esta última TF Se viene con todo En la zona central Van a preparar el ataque Harley trata de provocar El enemigo So ya sabes Que es una trampa No va a caer En la misma de siempre Vámonos en la zona De top lane Nos estamos viendo ahí Que Leito está tratando De hacer la limpieza El equipo ya comienza A compactarse Ojo Pelea ahí en la jungla Del centro Comienza la compactación De ambas escuadras A la casa del oro En la jungla de top lane Tiene el desgaste Harley la distancia Brinca Trata de meter un poquito Ahí el miedo El terror Para poder confundir A Banat No lo consigue La push que está generando Paquito Es bastante interesante Shin va a estar Incomodando demasiado Esa línea Se está yendo Leito papá Nos la perdimos Se está yendo Leito a vivir Y con esta ventaja Numerica El equipo De Malvinas Gaming Puede capitalizar Un lore mejorado Leito acaba de cometer Tremendo error Señores Les vuelve a pasar Sobrexención innecesaria No deben de meterse ahí Los van a matar Esta situación Está bastante complicada Warriors acaba de Reasgar demasiado A Soya lo está dejando atrás 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 Poder hacer mucho Darken que se la jugó Este castigo por parte de Dragón Va a ser interesante Lo que parecía Que el equipo de Warriors Había sido un grave error Terminó siendo ahí El ataque El contraataque Y les está funcionando Bastante bien Pero no deben de Sobrextenderse Recuerden que ya llegaron A las torres del enemigo Y de momento Tienen la ventaja de Lord Y el Lord estará haciendo Empuje a través de los Side lanes Y esto es algo Que el equipo de Warriors Necesita manejar De rego a Aerion No hay mucho que hacer Aerion Trata de castigar Bien jugado por parte de Dragón La persecución sobre Aerion Es complicada Aerion ya tiene mucha movilidad Ya no conecta Podios a One One Se puede poner complicado Le va a regalar la última Y no hizo Es la desencadena Bien jugado por parte del equipo Lo que aguanta Dragón Pero no es para siempre No todo es para siempre Porque señores La materia no se crea Ni se descubre Y solo se transforma Y el buen El buen Dragón Se transformó En una kill más En el marcador Del equipo de Warriors Que comienzan A dar cara A un Malvinas Gaming Que parecía despertar De su largo letargo Mi estimado Un poquito Que aquí estamos Con todo ¡Soya! ¡Lo hace increíble! Prince Planet En combinación Con el resto del equipo Se viene el Lord Ya no hay nada que hacer Si sobre extiende Es quien farfadea La persecución Es bastante consistente En el equipo de Malvinas Gaming Es que todo el equipo Con mi permiso Ambas escuadras Están intercambiando Y no se dejan descansar Esto es Fletch Posicionar muy bien El equipo de Malvinas Ya lo hemos dicho Dos equipos Que se conocen Casi a la perfección Se conocen bastante Bastante bien Y saben Cómo jugarsen Entre ellos Eso todavía no termina Ojo con los errores Que alcanzan a causar Cada uno De los jugadores Mientras vamos viendo Como tal Las Bull Ya tiene cazador De demonios En manos de Wanwan Empieza a generar Bastante presión El sustain Esa resistencia Que alcanza a dar Lo que es Faramis Es bastante importante Pero también sabemos La frialdad que tiene Adrian No desperdicia su ulti No le alcanza a tirar Como tal De cualquier manera Sino que sabe Cuándo ultear Y ojo Está bien el tema De la movilidad del Fobius Para perseguir a la Wanwan Lucky Fletch Pero ojo Que ya está ganando Bastante velocidad La Wanwan Donde el salto del Fobius Ya no está conectando Correctamente Está conectando un par De golpes Pero es más rápida Y ahí es donde puede Desembocar El desbloqueo De su ultimate Inclusive aprovechar Como tal Este movimiento En contra del equipo De Malvinas Todavía esto no se decide Empieza la pelea De lo que es el Lora Por parte del equipo De Malvinas Que ya le empieza También a coquetear Ojo que el posicionamiento De Leito Ya lo alcanzaban Una madrugada Minutos antes Y se lo llevaron Y casi también Alcanzan a llevárselo Nuevamente en vida Empieza el Lora Sí señores Viene el daño Directamente del equipo De Malvinas Quiere también robarlo Pelearlo El equipo de Warriors Se acerca a Soyashin También de un costado Se lanza por aquí También ahora Sí Fobio Y empieza por aquí También a castigar Bastante bien lo que es A Hidro Lo saca directamente Del juego El Lora Lo asegura Prince Francis Señores Se lo lleva Sin problema alguno Y viene también La persecución Joel Krupp Con las balas La Sniper Llevándose la baja Perfecto De Leito En la línea De Midi Tiene Lora 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 Mejorado Para el equipo De Malvinas Que lamentablemente Servina Perdiendo la vida En el intercambio Por lo mismo Que te digo Los chicos de Malvinas Gaming Trataban de separarlos Y lo logran hacer Se terminan Llamando el Lord Y ahora Comienza a molestar En la parte inferior El Lord Mejorado Y ahora vamos a ir Por la estructura Llenamente Ahí está Entra con todo el Lord El daño desde atrás De la escuadra De Malvinas Gaming Puesto que se logren Llevar la estructura Rápidamente Pero cuidado En el intercambio Harley Que se promete Demasiado aquí Que va a terminar Pagando Roto Todo el equipo De Wario Tiene que retroceder Vamos a ver Si los chicos de Malvinas Gaming Quieren ir todo al Nexo Pero no Se van directamente A la parte central Quieren asegurar la partida Mientras tanto Va a terminar cayendo Sin Va a terminar cayendo Dragón también Ahora son 4 4 contra 4 Y los chicos de Malvinas Gaming Dicen Tenemos objetivos claros Ya tenemos todas las torres A nuestro favor Así que tan solo Lo único que quiero hacer Es retroceder Y miren el marcador 7 a 7 En tema de kills Pero lo que más importa En estos momentos Es el tema del oro Hasta el momento Una diferencia prácticamente De 7k O de 7 mil A favor de los chicos De Malvinas Gaming Y aquí Warriors Team Va a ir con todo No se va a dejar Piso Por los chicos de Malvinas Gaming Porque ahora Ahora lo que tienen que correr Son los chicos de Warriors Team Porque van con todo Darken Que se queda Con un poco más De la mitad de vida Pero aquí Ya va a salir dragón Y cuando salga dragón Créeme Mi estimado Fletcher Que aquí podría terminar El juego Porque como va La escuadra de Malvinas Gaming Pues tiene esta ventaja El detalle Es como El cierre Prácticamente Si lo saben cerrar De muy buena manera Los chicos de Malvinas Gaming O Warriors Team Puede terminar recuperándose En esta siguiente pelea Por su lado Darken Que da información De más o menos Donde se encuentra La escuadra de Malvinas Gaming Así que todo Malvinas Al parecer va a querer ir En la parte inferior O creo yo Creo yo Fletcher Que van a esperar Al próximo Lord Y con esto Entrar con todos Los chicos de Malvinas Sería lo mejor Sería lo más adecuado La verdad La defensa de Warriors Es algo que va a ser Difícil de penetrar Shin por ahí Está haciendo Una limpieza muy buena Está haciendo un front Muy bueno Soya también Con Barat Sabemos que tiene La oportunidad De meter Una buena limpieza Con ese Escupitajo Y luego al encenderlo Con las llamas Creo que es Uno de los combos Más buenos Para poder hacer Una limpieza rápida En el área Y de momento No le conviene A Malvinas Tratar de hacer Un empuje Solo con esbirros Vamos a ver si logran Capitalizar este Lord Que es un Lord De 18 minutos Se viene todo el equipo De Malvinas Gaming Están dejando a Paquito libre Eso me preocupa un poco Pero vamos a ver Si la importancia Va directamente acá Paquito está haciendo Un daño colateral Se concentra el equipo Lo hace bien John Crew John Crew Asegurándolo Vámonos con todo Pablo haciendo lo propio Se están llevando por ahí Al tirador El Lord sale Paquito no puede hacer mucho Sacrificaron la torre de top Sacrifican la torre de top Y capitalizan El Lord Ojo Esta jugada Mi gente Esta jugada Habla de un Malvinas Gaming Concentrado Evaluando el riesgo Ay madre mía Que parpadeo Bien jugado Por parte Dejarle Jalando Arrastrando Se viene la kill Doble Lo que es El buen Julian No hay nada que hacer Estoy hasta en problemas Tiene poca vida La mitad del nexo Un cuarto Y esto Pues DJ De Malvinas Gaming Impresionante 1 a 0 El marcador A favor de Malvinas Gaming asegurando Esta victoria Que bien Alcanza A cerrar La partida Algo arriesgado Ahí el equipo De Warriors Haciendo ya El intercambio Que ya nos contaba Mi estimado Flecha En la línea superior Que no fue suficiente Bastaron como tal Esa entrada Perfecta Muy bien Sincronizada Por parte de Steve Con Valentina Dejarle Es que Flecha y Lucky Ya hemos Dicho en repetidas Ocasiones La sincronización Que tiene el Rammer Y el Midlaner Del equipo de Malvinas Es de otro mundo Sabe exactamente Cuando entrar Sabe como desequilibrar Al equipo enemigo Y en esta jugada Lo alcanzamos a ver De una manera Maravillosa Perfecto También el tema De la lectura En el ámbito De los baneos Y de los piqueos Respondiendo así Con el tema De la movilidad De un Fobius Cancelando por completo La guanguan Que aunque no se llevó Ninguna kill También